Muchachos, esa canción es para que saben que muchachos puede que sepan lo que sea, no se preocupen, en algún momento algo se va a resolver, si ustedes han actuado de corazón, todo va a salir bien, suéltala, suéltala. Nosotros mismos somos los constructores de nuestros sueños, nadie va a hacerlos por nosotros, si no trabajamos por ellos, nunca se van a hacer realidad, nunca. Yo soy Makiren Underground y el día de hoy les voy a contar qué es Fresh Prince, mi último disco que estoy lanzando. ¿Por qué Fresh Prince? Pienso que me siento muy identificado con el personaje del príncipe del rap que lo actuó Will Smith, una persona muy colorida, muy divertida, muy jocosa y siento que mi disco tiene todo eso, muchos ingredientes de color, de ritmo, de cosas nuevas, de cosas diferentes que juegan y hacen parte de la música. Es de toda una maquinaria para que el oyente se entretenga y en todo momento con su energía arriba. Esto es Fresh Prince, también es un homenaje a ese espíritu de supervivencia de esa persona que sale de su casa a la gran manzana a buscar oportunidades, a entrar en otro mundo. Fresh Prince es un disco que tuvo una etapa de producción, la mitad en Bogotá y la otra aquí en Tunja. Cuando llegué aquí a Tunja la armonía de la ciudad y la tranquilidad de la ciudad me ayudó a encontrarme conmigo mismo y poder plantear en este disco todo eso que en realidad soy yo y que quiero regalar a la gente. Hay varias personas que participaron en este disco que quiero y admiro demasiado, son personas y talentos nuevos que pienso que tienen todo para poder crear una canción, para poder entregarle todo al oyente. Una de ellas es mi amiga Andrea con la que hicimos No Quiero Perder, es una canción que tiene muchos ritmos del dance call mezclados con la champeta y es una canción demasiado chévere que me gusta y compartir esa oportunidad con Andrea fue brutal. Tengo una canción con mi amiga Lois Neira que es una artista que respeto y admiro demasiado por su labor, por su trabajo en la música y por todo lo que ha hecho. Es una persona que 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 tiene muy clara su carrera, aprende a perdonar y queríamos que tuviera ese color acústico y un poco del R&B gringo. Tengo una canción, tengo una canción que se llama A ti sigo fiel con mi amigo Melby, que es de aquí de la ciudad de Tunja, un artista que está en crecimiento, explorando ritmos y entendiéndose. Sé que esta oportunidad de estar en Fresh Prince le va a ayudar muchísimo a dimensionar y direccionar su carrera. Es una canción bastante fiesta pero con un color particular como lo tiene Fresh Prince y lo que queremos es que todas las canciones que estamos lanzando en este disco sean algo diferente para el oyente de lo que ya se ha escuchado. Tengo una canción con mi hermano Fly Boss, B&D, que son dos muchachos también guerreros de la ciudad de Bogotá que me siento muy identificado con ellos porque también son personas que salieron del mundo de las drogas y delincuencias y delincuencias y múltiples cosas que pasan en la calle y son pelados que están proyectados. Y cuando hicimos Tic Tac, una canción de trap que no es exactamente el mismo trap que escuchamos en puertorriqueño, gringo, sino es un trap experimental donde le enseñamos a la gente a pesar de estar solos, salir adelante. Una de las canciones especiales de este disco que respeto mucho y quiero es una canción llamada Siempre Con Ya, que la hice con un parcero chileno que se llama Negro Sambo. Respeto mucho su trayectoria, su labor, lo que ha hecho en Chile como movimiento original, con Cabalas, con Bubaceta, que son MCs y músicos que en realidad me siento identificado con ese color de música que ellos trabajan. Con Negro Sambo hicimos siempre Con Ya, es un reggae hip hop que pienso que tiene que siempre en cualquier disco mío. Es el reggae hip hop que es lo que a mí me ha marcado como en la música. Otra de las colaboraciones de este disco es con mi hermano Big T, que es una de las voces más importantes de este país en el sentido del dancehall y del R&B. Con Big T hicimos Femica, que es una canción súper pachanguera, súper dancehall, para el momento full de la rumba. Y ya dejándole un poco al lado lo que son las colaboraciones, hay una canción que quiero demasiado que se llama Me Siento Bien, que es un experimento llevando a los recursos y a la exploración de las librerías, de los sonidos, de la creación de la instrumental. Es una canción que quiere proponer demasiado, que quiere romper muchas barreras y además de eso, enseñarle a las personas que una relación a distancia puede funcionar y que es algo chévere de vivir. A grosso modo esto es Fresh Prince, un disco colorido, bastante armónico, bastante jugado, bastante lleno de amor, de paz, de energía, de todo lo que en realidad compone un músico. Y espero se lo gocen, que lo escuchen, que lo descarguen, que lo tengan en sus celulares, que lo pongan a sonar en sus casas, que se lo compartan al amigo, a la amiga, a la tía y se lo gocen. Eso es Fresh Prince y muchas gracias por escucharlo a todas las personas que lo han escuchado, nos vemos en la calle, muchas gracias.